¡Hola a todos y todas! El día de hoy les voy a estar diciendo algunas razones por las que los hamsters se comen sus crías. ¡Bienvenidos! La primera razón puede ser porque el macho y la hembra están juntos. Cuando te enteres que la hembra está embarazada, lo mejor es separarlos. Esto es lo mejor ya que para este momento la hembra necesita muchísima calma para poder afrontar su embarazo y su parto. La segunda causa puede ser porque la hamster no está bien alimentada, así que siente que le faltan proteínas y va a comerse a sus crías. Por esto es esencial alimentar a la hamster con proteína animal antes, durante y después del embarazo. Otra causa puede ser que alguna de sus crías haya nacido con alguna anomalía, entonces la mamá siente que esta puede morir y puede hacer que su nido coja mal olor o afecte, entonces prefiere sacrificarlo antes de que esto pase. La cuarta causa puede ser porque nosotros tocamos a las crías con nuestras manos. Esto es un error ya que puede que la hamster no vuelva a reconocer a sus hijos que quedaron impregnados con nuestro olor. Otra causa de que se comen sus crías es limpiar su nido muy pronto, apenas tuvo el parto o algo así. Normalmente la queremos cambiar de jaula para que sea algo higiénico, pero esto es un error. Lo mejor es esperar una o dos semanas a cambiar totalmente la jaula de la hamster para que no se estrese y no se coma a sus crías. Y bueno esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si es así ya saben den me gusta y compartan con las personas para que se enteren el por qué su hamster se puede estar comiendo sus crías. También no olviden suscribirse abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo subo video. No olviden que los quiero mucho, muchísimas gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo. Los amo, hasta la próxima, bye.